7 de la mañana con 14 minutos. Mañana 17 de mayo se va a conmemorar el Día Mundial del Internet. Y cuando hablamos de Internet, claro, nos preguntamos cómo estamos nosotros en el país, el servicio, los avances, la evolución. Y de pronto, ¿cuáles son esas falencias a las que hay que solucionar? Bien, pues para hablar de este tema, permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado en esta mañana, porque se encuentra con nosotros el director ejecutivo de la ASSIP. Estamos hablando del señor Vladimir Magne. Director, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día. Un gusto estar acá con ustedes. Mañana se conmemora el Día Mundial del Internet, una herramienta que sin duda alguna hoy en día es indispensable para nosotros porque ya todo el mundo se maneja sí o sí con este servicio. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a Internet? Bueno, ustedes saben de que el Internet es una herramienta fundamental que todos utilizamos todos los días y que constantemente personas, usuarios, comparten incalculables volúmenes de información a través del Internet. Se puede obtener todo tipo de información a través de esta red. En Bolivia estamos bien, estamos empezando a crecer cada vez más. Entonces, como decía anteriormente, hace cuatro o cinco años atrás el Internet era un poco limitado en nuestro país. Inicialmente tenían costos un poco elevados, que costaban entre 200, 300 hasta 400 bolivianos, pero la cobertura era del ancho de banda de 2 megas, 4 megas hasta 8 megas, ¿no? Que claro, que cuando hablábamos, como que antes el Internet, bueno, como todo a su principio, solo unos cuantos gozaban de la buena tecnología y de la rapidez. Hoy en día ya estamos observando, bueno, que prácticamente todos tenemos este exceso. Precisamente el gobierno del MAS lo que ha permitido es, a través de decretos, mejorar este tipo de servicio del Internet, que actualmente las operadoras están empezando a tener mayor competencia. Y actualmente, por ejemplo, hay paquetes que te cuestan 150, 160 bolivianos, pero que son de 30, 40 megas, ¿no? Entonces, sí es más accesible a todas las personas, a todos los hogares. Y obviamente pensando en que en todos los hogares actualmente somos consumidores del Internet, ¿no? Una familia de tres, cuatro personas, dos de los hijos pasan clases a través del Internet, el papá tiene sus reuniones de trabajo a través del Internet, la mamá está viendo, obviamente, series, está viendo, está bajando información del Internet y si trabaja también tiene reuniones. Claro. Entonces, es un consumo fuerte. Y con la llegada de la pandemia, sin duda alguna, donde estuvimos más tiempo en casa, tuvimos que utilizar más esta herramienta, como bien lo mencionaba, lo que son las reuniones vía Zoom y todo el acceso que se necesitaba a ello. Cuando nosotros hablamos en costo y hacemos de pronto una comparativa en la región, ¿cómo estamos ante esta situación? Bueno, estamos en un puesto adecuado, sin embargo, necesitamos hacer un mayor desarrollo. La limitación que, como Bolivia, nosotros tenemos es precisamente porque no tenemos un acceso a las costas y evidentemente, por ejemplo, la fibra que viene del Pacífico, tenemos que nosotros subcontratar esto, no tenemos una propia. Entonces, es lo que está pasando, es que se está encareciendo un poco más el servicio, pero en realidad en tema de servicios no estamos tan mal, ¿no? Por ejemplo, hay países vecinos nuestros en donde, por ejemplo, yo consultaba con los de la Argentina que hay constantes cortes en los servicios y para tener un servicio que esté continuo tienen que tener dos o tres compañías, ¿no? Que una se corta e inmediatamente ingresamos con el otro y todo eso, ¿no? Entonces, en cambio, acá en Bolivia no. Con un solo servicio podemos tranquilamente nosotros abastecer el requerimiento que tenemos como instituciones, como empresas y obviamente como usuarios finales, en donde recién estamos empezando a terminar la implementación de la fibra 4G, del servicio 4G. Y obviamente tenemos como perspectiva el tema del 5G que viene, pero que obviamente es un cambio tecnológico que probablemente venga en el mediano tiempo todavía. Es decir, cuando nosotros de pronto hablamos del 5G, muchas veces lo relacionamos con los celulares, que hoy en día son los que más promocionan lo que es este tema del 5G y 4G. Nosotros todavía no estaríamos llegando al 5G, ¿de qué dependería eso? Bueno, como usted sabe, el 5G es un nuevo servicio que es mucho más óptimo. Por ejemplo, actualmente usted baja una película de dos, de tres gigas, entonces le demora unos 20, 30 minutos en bajar, ¿no? En cambio, con el 5G eso demoraría un minuto, porque el ancho de banda es mucho más fuerte, mucho más rápido todo eso. Sin embargo, el 5G es un cambio total de tecnología, ¿no? Desde las redes, desde las antenas que se tienen actualmente instaladas en todo Bolivia y obviamente también desde el celular. O sea, el celular que actualmente yo tengo es 4G y si quiero conectarme a una red 5G, entonces tengo que cambiar mi equipo de teléfono, ¿no? Entonces, es un cambio gradual que se tiene que generar, son políticas de estados, actualmente el espectro electromagnético que se tiene también se tiene que licitar para ese tema a través del ATT y obviamente hay otras actividades que se están generando todo eso, ¿no? Por ejemplo, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, está tomando ese tema, ellos pretenden generar posteriormente un seminario internacional de 5G, convocar a todos los expertos, a los mejores expertos de todo el mundo para que nos puedan explicar las experiencias que actualmente tienen en todos los países y obviamente esas sean como unos parámetros, unos lineamientos que nosotros tengamos que seguir, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de que en China, que son los que han empezado con el 5G... Ellos están como 20 años más adelantados que prácticamente el mundo entero, no solo porque Bolivia, porque claro, no lo vamos a poner en relación a nuestro país, sino en el mundo entero. Pero, por ejemplo, China solamente tiene una cobertura del 30% todavía con el 5G, ¿no? Entonces, eso significa que, obviamente, el acceso a la información es mucho más rápido, mucho más eficiente, los sistemas trabajan mucho mejor y eso es un costo de inversión que se tiene que generar, ¿no? Ahora sí, director, y hablando acerca justamente del Internet, hay algo muy importante. Nuestro satélite Tupac-Catari, ¿eso también es importante resaltarlo? Bueno, sí, el satélite Tupac-Catari inicialmente ha sido conseguido por dos cosas, ¿no? Uno para hacer broadcast y otro de telecomunicaciones. Cuando hablamos de broadcast, tenemos la cobertura total de Bolivia en lo que se refiere a televisión, televisión satelital, y en el tema de datos, de lo que es transmisión de datos del Internet, evidentemente muchas de las compañías, como es el caso de Entel, Viva, Tigo, todos ellos utilizan también los servicios satelitales del satélite, y eso obviamente abarata los costos. Por eso es que actualmente en nuestro medio los costos del Internet han ido bajando constantemente y han ido subiendo en calidad en anchos de banda, ¿no? Entonces me he dado cuenta que hay hasta 60, 80 megas que están ofreciendo ya los operadores. Sí, porque ahora prácticamente con dos bolivianitos te dan un paquete más o menos de unos 400, 500 megas, que es efectivamente para el uso cotidiano o te funciona muy bien. Yo utilizo eso, seguido. No, es correcto. Actualmente, precisamente por el tema de la pandemia, que nos ha cambiado totalmente la vida, nos ha vuelto a nosotros usuarios mucho más exigentes, ¿no? Entonces el pasar clases, ya sea del colegio o la universidad o cualquier otro, porque se habrá dado cuenta que estamos viviendo el boom de la capacitación online. Todo es online, todo es rápido, todo es muy, como le diría, es muy específico para... Y obviamente tienen que estar adecuados las tecnologías a nuestros saberes y obviamente a la capacidad que tenemos nosotros de captar para poder generar este tipo de cosas. Y que claro, que la nueva generación, pues prácticamente ya vive del Internet. Hoy en día todos están de lleno utilizando ya sea alguna plataforma y utilizando este servicio. Justamente mañana es Día Mundial del Internet y ya la ATSIF, por segundo año consecutivo, va a realizar diferentes actividades conmemorando esta fecha. ¿Qué se tiene previsto para mañana? Bueno, nosotros estamos conmemorando precisamente la celebración del Día Internacional del Internet, el día miércoles, por un tema de agenda que tenemos con nuestras autoridades. En el hall de vicepresidencia estamos presentando cuatro ponencias, ¿no? De parte precisamente de instituciones que están actualmente utilizando el Internet, las tecnologías de la información y comunicación en favor de los usuarios, ¿no? Vamos a ver nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, está haciendo la presentación del consulado digital. Eso significa que tienen ellos un sistema que está disponible en Internet y que puede ser aplicable especialmente para los hermanos bolivianos que están en el exterior y que ellos pueden hacer sus trámites de manera específica a través de manera virtual, a través de los sistemas que tenemos, ¿no? Entonces, eso para mí es un punto muy importante. Estamos beneficiando a más de dos millones de personas que se encuentran actualmente en el exterior. Y que obviamente les estamos colaborando, ayudando para que ellos puedan hacer sus trámites y no es necesario que vengan hasta aquí, hasta Bolivia, ¿no? Es el tema de lo que es el tema de identidad, el tema de sus certificados de nacimiento, pasaportes, certificados de nacionalidad, antecedentes y todo ello que para ellos les sirve, para ellos que puedan trabajar o bien generar su documentación allá en los países de residencia, ¿no? Y al igual que ese también está, vamos a mencionar el tema de, por ejemplo, de impuestos internos y actualmente ellos están desarrollando el proyecto de lo que es la facturación electrónica, ¿no? Y hasta la facturación electrónica precisamente utiliza un nuevo aditamento que es la firma digital. La firma digital lo que está permitiendo es la no alteración de las facturas como tal, ¿no? Y eso se estaba presentando. Exactamente. Y obviamente esto lo que está es beneficiando a las empresas, a las personas, porque es más, si tú declaras tus facturas para, en el caso del IVA, ya no tienes que transcribir. Si son electrónicas ya están transcritas y simplemente tienes que declarar. Tienes la posibilidad de que, como antes, ya no se vendan facturas en las plazas. Claro, porque es que hasta en las redes sociales observas, ¿no? Alguien que me venda facturas necesito por cierto monto. Claro. Claro, te dicen, ah, yo te vendo, claro. Y ahí estamos hablando de lo que se adultera. Exactamente. El tema de la firma digital significa de que así tú le pongas un punto, un espacio, una coma al archivo, y ya ese archivo es anulado, es alterado, y evidentemente eso no tiene valor, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, director, cuando hablamos del acceso al Internet en el país, ¿cómo estamos? El 100%, un 80%, la población, porque claro, a veces hablamos del área rural y hay muchas personas que no tienen el acceso porque dicen, ah, pero aquí no me llega el Internet ni con señales de humo. Correcto. Bueno, en el tema del Internet, de acuerdo a unas estadísticas que tenemos, en páginas especializadas, en Bolivia estamos bien. Le doy dos datos, ¿no? Primero que ellos más o menos catalogan que nosotros estamos por los 11.500.000 habitantes más o menos en Bolivia, ¿no? Y nos dicen que tenemos de conexión alrededor de 12.700.000, de conexiones que tenemos al Internet. Parecería incongruente, pero no es cierto. Actualmente, todos nosotros, especialmente los que trabajan en entidades públicas, tienen dos hasta tres conexiones. Por ejemplo, yo manejo mi celular, tengo mi laptop, tengo mi tablet, y las tres las tengo conectadas todo el tiempo, ¿no? Así como yo, hay otros profesionales que tienen dos celulares y manejan, ¿no? Entonces, es coherentes. Pero también se ha visto de que más o menos el 70% de las personas que actualmente viven en Bolivia tienen un acceso al Internet, ¿no? A través de celular, a través de una computadora o de una conexión estable que tienen, ¿no? Entonces, estamos llegando bien, estamos generando. Y obviamente eso lo que está permitiendo es de que, como usted dice, la segunda parte, ¿no? De que tengamos mayor cobertura también en las áreas rurales, ¿no? Pero eso no es limitante. Acuérdese, hay una chica de Sorata que tuvo que subir acceso para hacer viral un video, ¿no? Y que le fue tan bien que no hay una limitante, digamos, como para que podamos decir desde este lugar, no. Pero las empresas que actualmente están brindando servicios del Internet tienen como meta precisamente abarcar. Y muchas otras están compartiendo, inclusive antenas, para tener mayor cobertura en esas poblaciones. Porque se han dado cuenta de que el uso, especialmente en estas épocas de pandemia, del Internet es fundamental para el desarrollo de sus vidas. Claro, y que de ahora en adelante, como le decía, la nueva generación ha crecido con el Internet. Nosotros crecimos jugando, crecimos realmente fuera de la tecnología. Y era, por ejemplo, el acceso solo para, entre comillas, la gente mayor. Hoy estamos viendo que los niños, los más pequeñitos, ya utilizan esta herramienta para el día a día. Ya sea para hacer sus actividades o ya sea para el ocio como tal. También hay que resaltar de que, claro, las falencias que se tienen son mínimas. Y que si hablamos en términos, entonces, generales, en cuanto al servicio del Internet en nuestro país, estamos bien. Estamos bien. Las empresas proveedoras están cumpliendo con su función. Probablemente algo que no tuviéramos nosotros todavía es un acceso gratuito, ¿no? Del Internet, especialmente para barrios periurbanos o áreas rurales donde existe un poco de pobreza. Sin embargo, como usted dice, con dos bolivianos uno puede tener dos, tres días de Internet sin ningún problema. Hacer el uso, diría, óptimo, fuerte, de bajar películas, de ver, hacer sus trabajos que tiene. Entonces, hay esa posibilidad, ¿no? Bien, pues, director, yo quiero agradecerle estos minutitos y, claro, nuevamente las pantallas son todas suyas para que hagamos la invitación a las actividades que se van a realizar, ya lo decía, el día miércoles por el tema de la agenda, conmemorando este día tan importante como es Día Mundial del Internet. Bueno, muchas gracias. A través suyo, por favor, invitarles a todas las personas que estén interesadas en ver cuál es el avance de las tecnologías de la información y comunicación y del uso del Internet. El día miércoles a las 10 de la mañana estamos en el hall de vicepresidencia, vamos a tener cuatro ponencias, vamos a contar con la presencia de autoridades que van a mostrarnos cómo está trabajando actualmente el Estado plurinacional, las instituciones en favor de los usuarios, en favor del uso de las tecnologías. Y, obviamente, eso permite de que mostremos gestión y no solo eso, sino que también estamos preocupados por el ciudadano de a pie, por mejorar todos aquellos trámites que ellos realizan dentro del Estado. Bueno, y que de a poquito lo vamos a ir logrando. Es así. Muchas gracias. Yo quiero darle un poquito que le vaya siempre lo mejor y, claro, seguir avanzando en este tema tan importante como es la tecnología, como es el Internet, una herramienta sin duda alguna muy importante para todos, porque prácticamente ya todos nos manejamos sin Internet. Además, hay gente que ya sin Internet creo que no puede vivir. Quiero agradecer al señor Vladimir Magnel, es director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, haciendo esta invitación para que usted conozca más acerca de los avances y de cómo también darle un buen uso a la tecnología y al Internet. Nosotros, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 31 minutos, hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar tenemos más información. Gracias. 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 Gracias.